Hola, bienvenidos a podcast 167 de los podcast sin omedia de Lucas, como siempre con vosotros. Yo soy Andy. Y yo Lucas. Y os traemos las noticias. Unos con más voz que otros. Sí. Pero bueno. Hay que decir que estamos resacosos. Estarás resacoso tú, yo no tuve oportunidad. Yo antes de San Juan yo estaba así. Hemos pillado afonía compartida. Sí, es que somos gemelos, ¿no? Somos los gemeliers. Los gemeliers de las cosas. Los gemeliers no. Eso no. Jamás. Pues yo habrá Mateo. Y tú Justin Bieber. No puedo ser alguien normal. Con todo el respeto hacia sus personas. Pero normales no son. Bueno, va, empieza. Bueno, empiezo yo. Ah, sí. Ya que estoy afónico, lo podrías decir tú. No, pero es para que ejercite la voz, porque te quedas afónico de no hablar también. Vale, vale. Pues los métodos de contacto son nuestros correos. psnandilucas.com psnandilucas.com Creo que lo he dicho. Se le va, se le va, se le va. Arroba hotmail y arroba headmail. Es la medicación, la medicación. Es como los abueletes. La medicación se le va, se le va. Gilipollas. No puede conducir. Bueno, luego tenemos nuestro canal de YouTube, que es www.youtube.com barra psnandilucas, en el que la semana pasada subimos un vídeo podcast, ¿no? Que básicamente... Un vídeo prototipo podcast. Que básicamente... Que para animarte te voy a decir las visitas que has tenido. Que básicamente era el audio de este podcast con las imágenes insertas, ¿vale? De las cosas que vamos hablando. La cosa es que creo que luego no subí las imágenes aparte a Facebook por si alguien... ¿Las quería hablar? ¿No las subiste? Creo que no, subí el vídeo. Es que se tiró toda la tarde. O sea, tardé bastante en subir el vídeo, entonces... Se tiró toda la tarde, entonces ya dice, ¿para qué? Bueno, pues eso, nuestro canal de YouTube, si lo queréis ver, esta semana publicaremos también. 71 visualizaciones. Bueno, son pocas, ¿eh? Son pocas. A ver las manitas, espérate las manitas. 10 manitas. Son pocas. 10 manitas, y no es por decisionarte, pero una es mía. Son pocas, yo también entiendo que... Tú también pusiste manita. No, pero también entiendo que la gente que oye podcast no lo oye en el PC de sobremesa. Es que no lo han pedido varias personas, entonces, pues no hacer es feo. O sea, simplemente es por probar, a ver si interesa y le gusta a la gente. Yo sigo pensando que lo suyo es que lo subiéramos en vídeo. Bueno. Lo que pasa es que luego tú me vienes ahí con la ropita de ir por casa. Nos la tendrían que dar como a tu pollillo de bauta. Es que no sabemos. Somos muy trafillas. ¿Tú qué quieres? Que cuando grabemos el podcast en pleno julio y yo esté así... Con el monobikini. ¿Más visitas? No. Lo único que pasa es que te lo clasificarían como X. Con dos rombos. Bueno, y luego tenemos nuestra página de Facebook, www.facebook.com barra PSN Andilucas. El ventilador ese que has puesto, que no me llega ahí. Fíjame lo que haces que no llega. Que esta semana sí subiré las fotos, a ver si me acuerdo. Y nuestro Twitter, en el que vamos publicando polladas a lo largo de la semana, que es www.twitter.com barra PSN. A mí no me mires. PSN barra Baja Andilucas. Yo entro directo, o sea, yo no me digas la dirección. Si yo no puedo hablar y tú me vas cortando, me jodes. Y me están dando ganas de darte. Vale. ¿Ya me vas a pegar? Sí. Pero a malas. Minuto tres ya me vas a pegar. Pero a malas. ¿Vale? Ya me vas a pegar. Nuestro Twitter, arroba PSN barra Baja Andilucas. Ya está, ya he acabado. El truco para no elevar la voz es que el otro no la eleve. Sí. Ya tengo el truco para no elevar la voz. A ver, es como no pasa nada. Ya está, pero tú quieres quedar siempre por encima y no te llega. Si no va a pasar. Si no puedes poner esta voz, pues no lo pongas. No va a pasar. Tú no te preocupes que no va a pasar. A ver, a ver, eleva, eleva. Estoy acariciando la espada Hutu. Sí, pero ha quedado un poco guarro. Bueno, mal que no lo hemos grabado en vídeo. No, porque no. Entre clasificación X y tú apareciendo la espada Hutu. Encima es de negro cuero, que parece que se ha asado maso. Pero no hay bordeado. Si tú tienes el techo frote, frote sin sujeción. El frote sin sujeción hay veces que es suficiente. Todo depende de lo necesitado que estés. Es un problema. Vale, va. Bueno, pues como bien sabéis y como bien lo habréis hecho, el día 26 a las 7 y 1 de la mañana. Precisamente en ese instante. A las 7 y 1 de la mañana. No puedo confirmar si era a las 7 y 1 de la mañana. Porque, bueno, voy a dar noticias. 7 y 1 de la mañana se ponía en venta el Apple Watch. Para los seres inferiores, que somos los de la segunda tanda. Los de la tercera ya directamente no tenían que haber nacido. Pero bueno, los que lo reciben en tercera tanda, ya que no se lo compren, que se esperen ya el Apple Watch 2. Porque si no, hasta que llegue ya cálate encima. ¿Vale? Pues ya podías reservarlo. Bueno, en teoría no podías comprarlo. En teoría lo compras, pero no lo compras. ¿Vale? Lo compras, pero te llega. O te llega o vas a recogerlo, que es como no comprarlo. Yo no te estoy entendiendo. Tú comprabas el Apple Watch, pero no lo tenías. O sea, no habían colas en las Apple Store, porque tú ibas allí y no te daban el Apple Watch. Yo he visto a gente que lo tiene, que lo compraba y lo tenía a la mano. La gente que iba, iba a ver la vitrina, la vitrina que aún no estaba en las Apple Store. Yo he visto una foto de un tío con una caja en la mano. Vale, pero a lo mejor ese tío era americano. Yo creo que era español. O era de no sé dónde. Porque era de un tuit de alguien de España. No me acuerdo quién es, porque me lo mandó David, pero yo lo oí. En teoría, hasta donde llego yo, comprarlo, comprarlo, no lo podías comprar. O sea, tú ibas a la Apple Store y ahí no lo podías comprar. O sea, tú ibas a la Apple Store y no te vinieras con uno seguro. Ahora, lo que podías hacer era probarlo, previa cita. Pero claro, si le acababan de sacar, tampoco podías hacer la cita. Por lo tanto, supongo que el mismo día tampoco habrían citas para probarlo. Porque puedes probarlo, quedártelo, pero no te lo llevas. O sea, ¿lo entiendes? Sí, sí. Tú vas, lo pruebas, uy, qué guay, qué guay, lo quiero. Le dicen, vale, perfecto. No te lo llevas. Ahí se puede ver como Apple vende humo. No te lo llevas, sino que te dicen, pues te pedimos uno y cuando te venga te vienes a por él, ¿sabes? Era así, era así. Es un poco mierda, así que es un poco mierda la cosa. Es la magia. Y luego encima, claro, yo dependía del bono que tenía de comprar el Mac para descontármelo. Porque esa es otra, el precio, el precio de Apple Watch. Espérate, se los tengo aquí, el precio de Apple Watch. Esta semana está calentito. Sí, no, estoy muy contento, ¿no? Apple Watch, Apple Watch, Apple Watch, Apple Watch. Mira que tendrá noticias que todas serán las mismas, pero él tiene que buscarlo. Estos son los precios de Apple Watch en España. Exactamente. Apple Watch. ¿Cómo puede ser que un Apple Watch que valga 399 dólares en USA venga a Europa y en Europa estaba por 4,49? Es mi cosa. 4,49 en Europa. Y en España, como somos guapos, altos, y lo valemos, y tenemos mariscadas y esas cosas, 4,69 euros. Pero eso es por la gracia del numerito. 20 pavos más. ¿Por qué pagamos en España 20 euros más que el resto de Europa? Y como con el Kindle. En Alemania vale 49 y aquí vale 79. Hombre, pero el Kindle igual te dicen que lo hacen en Alemania y allí vale más barato. Pues hasta ahí me lo creo, ¿vale? No, yo creo que es porque los alemanes compran más e-books que nosotros. No lo sé. No, les pegó mucha época. Hablo de comprar, comprar, no de comprar, como hacemos nosotros. No lo entiendo. Bueno, precio de Apple Watch en España. El de 38 milímetros, Sport. Apple Watch Sport 38 milímetros, 419. Apple Watch Sport 42 milímetros, 469. Son 50 euros más por 4 milímetros. Es la magia de Apple. 4 milímetros. Es que es la muestra de usura más absoluta. 4 milímetros, que luego he comprobado las dimensiones físicas y creo que son 2 milímetros y medio más de alto y 3 y medio más de ancho. Es la magia de Apple. ¿Vale? Lo que pasa es que luego vas a mirarte la muñeca, hay un medidor de muñeca al cual te toca y claro, a mí me salía el 42 milímetros, pero un poco más y no me viene. O sea, tampoco te creas que me sombraba mucho. ¿Vale? Es que somos fuertes. Sí. Tenemos esa cosa. Bueno, Apple Watch 38 milímetros, que es el de acción inusidable, 669 euros, 42 milímetros, 719 euros y ya si te sobra el dinero y me quieres comprar una 10K, el Apple Watch Edition 38 milímetros, 11.200 euros y el Apple Watch Edition de 42 milímetros, 13.200. O sea, nos vamos de 4 milímetros, 2.000 euros. Que claro, es oro de ese especial. Oro de que caga el moro. Que no es oro. Que es el de que caga el moro. Pero dijimos que no era oro, que era oro pero sin ser oro. Era oro de 14 kilates, creo que era, pero no era oro de 14 kilates. Exacto. Era oro de 14 kilates. La magia de Apple. Todo esto con las pulseras de mierda que vienen los Apple Watch. Ya si te compras las pulseras ya te puedes, pues te puedes ahí, te pueden follar por todos los lados y cosas así. El hombre vagina también. El hombre vagina. O el hombre ano. Nada, que con mi bono, con el bono de 70 euros que tenía yo del Mac. Y comprando el de 42 milímetros, el Sport, en blanco, lo compré en blanco, porque si lo compráis en negro viene con la caja negra. La caja negra. La caja negra. Y la caja negra se raya. Lo único para que lo sepáis, ya este ya se raya, pero este como es gris, cuando se raya pues no se nota. Es menos raya. Vamos, se nota menos. El otro negro raya en blanco. Es más cruz. Claro. Entonces cogí el blanco, cogí el blanco, lo pensé mucho. Y ya me se quedaba en 399 euros, que era como si lo hubiera comprado en USA. Tampoco, porque en USA 399 dólares son 359 euros. O sea, que a la próxima, a la próxima me lo compro en USA y por lo menos lo disfruto desde el primer día, ¿no? Te lo compras en USA y te das el viaje. No, no, viajero yo lo compro por internet. ¿Cómo lo vas a comprar? Lo compro, yo compro por ti o cosas de esas. O compro en USA y en América. Cosas así. No, eso no funciona. Ah, y eso, como yo tenía que pagar con el bono, pues al parecer salió a la venta a las 7 y 1 en la aplicación de la pre-store, pero en la web todavía no funcionaba. De todas maneras no pasa nada porque te dan fecha para una o dos semanas, por lo tanto, aunque hubiera estado antes me hubiera quedado igual. Yo me desperté a saber a cotillar, a aceptar la página de Apple también ahí. No se deja retardar mucho, porque yo la he ido actualizando, no llevo a engancharse mucho. Perdón, ¿eh? Bueno, sigo yo. Bueno, esta semana Google presentó la división de Google X. ¡Google X! Presentó una pulsera cuantificadora destinada a aplicaciones de salud, ¿vale? Pero eso de las pulseras cuantificadoras, habiéndose los esmalgoches. ¿Para qué sirve eso? Pues porque esto es mejor. No, porque la pulsera en el momento que tiene una pantalla ya es un esmalgoch. No sé exactamente. Es que no sé si este es el diseño. ¡Efea! Este es el diseño, que es el que estáis viendo en pantalla si lo veis en YouTube. ¡Efea! ¡Efea de huevos! ¿Por qué fea? Pero, bueno, se trata de una pulsera cuantificadora que está destinada a medir distintos parámetros de salud de cara a su aplicación médica, ¿vale? Ya sé que lleva seis. No, pero esto es una gilipolle de foto. De hecho, según dicen, no se comercializará, no es un producto comercial. Y, eh, qué gilipollas eres. ¿Eso no? Sí. Bueno, no es un dispositivo comercial, sino que está todavía desarrollándose y está en pruebas y demás. Pero, bueno, tiene miles de sensores. Bueno, no miles, pero tiene muchos sensores. Tropecientos de sensores. Que medirán distintos parámetros, como por ejemplo, el pulso cardíaco. Ahora no se me ocurre, me estás distrayendo y se me olvidan las cosas. La saturación de oxígeno en sangre. El oxígeno en sangre, medirá los pasos. Eso no tiene que ser muy difícil, porque eso con una lucecita te lo ponen en un video y va, o sea. Y, bueno, por tanto, es un dispositivo principalmente destinado a eso, aplicaciones de salud. Todavía, insisto, está en una fase de desarrollo. Todavía no es un dispositivo comercial. Probablemente, a lo mejor, nunca lo sea. Pero, bueno, esa es la noticia. Lepe. Fíjate que me he saído. Pues, bueno, Bitlab, no, Bliktap. Bliktap. Bliktap, que es una compañía, a ver si es donde es la compañía, una compañía americana, seguro. Seguro. De Estados Unidos, americana. Pues, Bliktap ha desarrollado lo que vendría a ser un tablet. Ahora vas a generar polémica, porque has dicho Estados Unidos, americana. Pero América es muy grande, no solo está Estados Unidos. Pero americana siempre se refiere a la USA, ¿no? Muy bien, genera más polémica. No. Genera polémica. América. No. La semana que viene te lo recordaré. Uy, bueno, yo no quiero faltar a nadie. Eres tú el que creas mal rollo, y a mí no estoy faltando a nadie. Pero es que, no. Es que, no. Es como si te dicen, la península, la península es España. No, la península es España y Portugal. Que Portugal está ahí arrinconado. Que no sé por qué no lo hemos conquistado ya. La verdad, es que al parecer, o sea, Portugal no ha caído, al parecer, porque... Portugal fue nuestro. Aparte de que se ve que hay buen rollo con Portugal. Pero Portugal no ha caído porque se ve que hay un río, que es la silueta de Portugal, con España, ¿no? No hay un río, no es el tajo, o algo de eso. No lo sé. Es que estoy muy mal. Si en donde están los países ya estoy mal, lo de los ríos ya cagate, ¿sabes? Pues bueno, creo que hay algo por ahí que es lo que no... Lo que se ve que es muy grande el río ese, no había huevos. Yo creo que pasa como con Andorra. Es como un país comodín que tenemos ahí para que nos vote en Eurovisión. Hombre, iba a ser más cabrón todavía y te iba a decir que la gente que hay a esa parte de España son más simpáticos, más tranquilos. Los galleguiños, ¿eh? ¿Qué pasa? Pero vamos a ver, no sé otra parte de España, es Portugal. No, pero los que están fronterizando con Portugal. ¿Qué les pilla? Les pilla Galicia, que son más tranquilos. Les pilla Extremadura, que Extremadura, como están peleando con el resto de España, porque Extremadura existe, ¿sabes? Pues tampoco les hacen mucho lado y decían, cargaros a los portugues y decían, no, 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 vení vosotros, que así lo visitáis, ¿no? Entonces tampoco se pelea. Luego los andaluces, que tienen fama de tranquilo, pues tampoco tenían mucha gana de rollos y entonces pues ahí se quedó. Pero vamos, que si al lado de Portugal está Cataluña, Portugal es nuestra, igual está de español. Esta Cataluña, ¿no? Sí, igual está de español. Nuestra no, sería de Cataluña. Bueno, es verdad. Pero nosotros somos catalanes del sur, que entonces también cajamos, nos toca algo, algo nos toca. Nosotros seríamos, nosotros quedaríamos, pero nos quedaríamos, digamos, por lástima o por lo que sea. Bueno, pues lo de la tablet esta, BlitTab, la BlitTab es una tablet creada para invidentes que está hecha con pantalla líquida. Con pantalla líquida, ¿eso cómo se come? O sea, pues no se come, se bebe. Se va a comer. Bueno, pantalla líquida, parece. Es una pantalla líquida, obviamente, que depende de lo que se presentes en ella, pues se va solidificando su superficie, quedando un relieve para que lo puedan leer las personas invidentes. Vale, muy bien. Estás tomando, tomando. Es para luego hacer el vídeo más rápido. Está ahí, parece, como los juicios que tú estás escribiendo y está el taquilofo. Que a lo mejor te suelte un párrafo y hace la taquilofa. Y aprieta una tecla y dices, ya, y hace la taquilofa, ¿sabes? Pues bueno, pues bueno, pues eso, esta tablet es un prototipo. Y bueno, no sé cuándo estará disponible, eso ya no lo sé. Ah, pero es bastante, bastante interesante, ¿no? Está guay. Yo recuerdo una película, en la película Fisgones, si no habéis visto la película Fisgones tenéis que verla. No la he visto. Fisgones es de, ¿cómo se llama este? Robert Redford. Es de Robert Redford y es de hackers informático, pero de la era de, la era esta en la que toda la letra, ¿sabes? Una época, pum, pum. Y uno de los Fisgones era Invidente y tenía una Playboy en Invidente. Ah, qué guay, ¿no? Qué daño, imagínate la tía en pelotas ahí, no sé. Curioso, curioso. Hombre, esto también es como, yo qué sé, es llevar las tablets a otro nivel, ¿no? Sí. Digámoslo así. Está bien. Las tablets, o no sé si esto va destinado a la lectura, porque claro, un vídeo ahí se podrá reproducir. Hombre, un vídeo, pero un vídeo tampoco tiene mucho sentido, a lo mejor. Es que es más complicado, porque si la imagen se mueve, tendrían que hacerla más o menos estática. Un vídeo no puede ser. No sé. No, pero algo inventará. Hombre, se podría representar, pero a lo mejor los invidentes que caiga un vídeo les dice poco. A lo mejor, yo qué sé. No sé. Todo se inventará. Bueno, esta semana han salido los rumores también sobre una nueva preview de Android M. ¿Android M? No, Android M. Y es que, bueno, también desde la conferencia del Google IOW, Google pareció decir, o por lo menos yo lo entendí, dentro de mi mal conocimiento del inglés, que se iba a producir unas actualizaciones periódicas, ¿no?, sobre la preview de Android M, al igual que ocurrió con Android L, para ir puliendo cositas e ir adaptándolo hasta su fase. ¿Y si esto de ponerse letritas a las cosas no lo ves tú un poco gilipollas? ¿No podés sacar una cosa que se llamara Android que lo incorporara todo y en paz? No, porque esta es otra versión, pero como no tenemos nombre todavía, ni tenemos numerito, pues le llamamos M. Pero que, lo que te digo yo, ¿para qué hay tantas versiones? ¿Por qué no unificar todo en una cosa y que tengas acceso en cualquier versión de lo que sea? Pues porque si luego cambia, no te das cuenta, o sea, si, 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 me estaba hablando de algo parecido esta semana con David, dice, ¿para qué coño sacan un nuevo SX, el Capitán, en lugar de sacar una actualización para Yosemite? Porque, total, el Capitán es igual que Yosemite. No, 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 perdona que te diga, es completamente diferente. Tú miras el esquema de Pepe San y hay dos, o sea, dos líneas, ¿vale? Eso es que más o menos es igual, ¿vale? Pero hay cosas que se están sabiendo nuevas, eso es lo que dijeron aquí, no, pero luego presentaban ahí, la pantalla es a que salen muchas cosas y luego, al cabo de dos meses, te dicen, el no sé qué llevará no sé qué, y avistaba la palabra esa, estaba ahí en el cuadro. Estaba ahí en el cuadro. En fin, no voy a hacer comentarios. Es verdad, ¿verdad? Bueno, entonces, según Artem Rusakovsky, que es un programador que tiene mucha relación con el equipo. Ya, ruso, ruso, ruso o eslavo, eslavo en general. No, no, ruso, ruso. Puede ser también cazajo. Porque hubiera acabado en off. Si es eslavo, es el off. Oski, es ruso, ruso. Bueno, pues según dice este señor, esta semana tendremos una nueva preview de Android M, en concreto, la fecha parece ser que será el 29 de junio, y lo más probable es que llegue por OTA y que no haya que flasear de cero, pero la vez anterior con Android L sí que había que flasear de cero, así que todavía no lo sabemos. Vamos, Pepe. Pues bueno, ha salido un accesorio para Apple Watch, que ahora que te traigas tus palabras en cuanto a la autonomía de este, porque es una correa que le proporciona una autonomía de 30 horas. Vamos a ver, ¿pero 30 horas más o 30 horas con las que ya tenía? 30 horas más, adicionales, 30 horas adicionales. Por lo cual, es una correa, o sea, es algo que no interfluye mucho en el diseño del Apple Watch, y te proporciona un 167% más de autonomía. Pero digo yo, ¿esta pulsera se puede poner de forma normal, igual que cualquier otra? Pues según veamos el diseño, se introduce exactamente igual, pero es que le dijimos que tenía un... Sí, tenía un puerto secreto. Un puerto secreto. Pero ese puerto secreto está accesible. Ese está follado ya, si lo pueden tener esto, está follado. Vale, pero está accesible. Se supone. Se supone que está accesible. Y si accedes a ese puerto, te cargas la garantía del Apple Watch. Eh... Ah, es que eso es muy probable también que suceda. Hombre, aquí no ponen a la garantía, es que tú eres muy catastrófico, macho. Tampoco ha salido todavía, yo ya me las conozco las de Apple. Es que no sabéis usar un reloj, nos van a decir. Es que no hace falta más batería, dura un día. Oh, Apple, qué generosa, dura un día. No pone nada, no pone nada, no pone nada. Es que luego te pillo, pero cagándonos, lo siguiente. No pone nada. Bueno. Está en pre-reserva. ¿Cuánto vale? La cosa se llama el Reserve Strap. ¿Y qué vale? Y estará disponible el 3 de noviembre del 2015. ¿Y qué vale? O sea, estará disponible para el Apple Watch segundo, que ya no tendrá puerto de carga. También, que ese ya lo habrán cambiado para joder. Claro. ¿Y cuánto vale? 249 dólares si lo pides en pre-reserva. Vale, entonces, entiendo yo. ¿Qué tal? Tú te compras un reloj, pongamos el básico. Ya, te lo voy a decir en el roso. Ya, ya. Por 415 euros. Ya. Y para que tenga una autonomía digna, te tienes que gastar... 469 euros. No, no, y usted... Ah, el básico, 416. 416 euros y te tienes que gastar 200 euros más para que tenga una batería digna. No, porque estamos hablando de que el Apple Watch acaba el día con un 30% de batería. Ese es el negocio de Apple. El Apple Watch, ¿eh? Señoría. El Apple Watch, que es un smartwatch que se usa. Señoría. ¿Vale? No que se lleva. No hay más pruebas. Es un smartwatch que se usa. 6,8 euros por poder usar un reloj. Además, ¿dónde está el tuyo? Señoría. El mío en mi cuarto. Vale, pues ahí... Ya no hablo más, señoría. No me hace falta. Ya no hablo más. Si tengo el móvil delante... No te hace falta. No hablo más, señoría. Si tengo el móvil delante... Este es inútil. No es nada más, señoría. Si estoy grabando... Señoría. Si estoy trabajando y estoy grabando, no me hace falta. Pues es mejor todavía. Porque ahora la mierda, la campanita no te hubiera soltado. Te hubieras dejado el ñordo en el cuarto y te hubieras tenido el reloj. ¿Qué es lo que tenías que hacer? Ya está. El ñordo es el Nexus 5. Ya está. Señoría, no tengo nada más que... Lo llamaremos ñordo porque no le llaman un ñordazo. Bueno, seguimos con la letra M. Y es que esta semana se han presentado... Ya fueron presentados... La M de mamón. Y de mierda. Y de... También, pero... Y de mamarracho. Y de mula. Y mojama. Y de... Ni chulo. He lo he inventado. Bueno, la cuestión. Esta semana, BQ ha presentado los precios de su gama Aquaris M, que ya nos dieron a conocer hace algunos meses, y parece ser que en breve se estará a la venta. No sé fechas, pero bueno. Vamos a ver qué ofrece. Ah, ah, avisa a tu amiga Jack. Mira, que nos deje uno. Es que... Se lo preguntaré. Tú que tienes contactos. El email, el email con la información... Te lo han vendado, te lo han mandado. Llega. El préstamo a veces llega, a veces no. Se lo preguntaré. Igual te deja el del 2013. Puede ser. Bueno, como sabéis, BQ saca los terminales en tres tamaños. 4,5 pulgadas, 5 y 5,5. ¿Vale? Los de 5 y 5,5 prácticamente son iguales. Luego lo veremos. Vamos a ver el de 4,5, que es el que tiene un precio menor y el que tiene unas especificaciones algo diferentes. ¿Vale? En primer lugar, es un terminal con una pantalla de 4,5 pulgadas, IPS, con resolución QHD, que es 960 x 540. ¿Vale? Lo que le da 244 PPPs. Además, la tecnología que utiliza la pantalla es IPS con Quantum Dodge, que esto ahora es la polla. Y bueno, tiene recubrimiento Dragon Trail para proteger la pantalla. Dragon Trail. Sí, es como la competencia de Gorilla Glass. ¿Vale? El procesador que tiene es un MediaTek, que es un MediaTek 6735M, 64 bits, Cortex A53, a 1 GHz. ¿Vale? Los cuatro núcleos. Y la GPU que tiene es una Mali T720. ¿Vale? Luego tenemos dos posibilidades de RAM. Tenemos un giga y dos gigas. ¿Vale? Y por otra parte tenemos... Tenemos... ¿Qué pasa? Ah. Es que como estás ahí con lo tuyo, yo estoy con lo mío, que me acabo de dar cuenta que cuando apoyo la mano abierta encima de la mesa, este dedo lo tengo torcido, ¿no? Bueno, decía que hay posibilidad de uno o dos gigas de RAM y también de almacenamiento que puede ser de 8 o de 16 GB y que luego es ampliable mediante tarjeta microSD de hasta 32 GB más. ¿Vale? Las cámaras son la trasera de 8 megapíxeles con una apertura de 2.0 y tiene doble flash. ¿Vale? Y la frontal es de 5 megapíxeles con un ángulo de visión de 85 grados y apertura también de f2.0. Y eso, ambas graban en Full HD y tienen una batería, tiene una batería al terminal de 2470 miliamperios. Eso es poco, ¿no? Hombre, es 4,5 pulgadas, está bien. Mi Nexus tiene 2300 y tiene a 5 pulgadas, ¿sabes? Sí va. Los precios, 8 GB a 1 GB de RAM, 169,90 euros. Claro. 16 GB y 1 GB de RAM, 179,90. Como ves, la diferencia son 10 euros de uno a otro. Porque no entienden de marketing. No, que no entienden de marketing, no. Que no son usureros y sinvergüenzas como Apple. Tú dime, tú dime una cosa. Imaginémonos, es que ahora no sé cómo está el tema del precio de los iPhones, pero tú imagínate, un iPhone de 8 GB, 600 euros, ¿vale? Y el iPhone de 16 GB, 700. ¿Tú cuál comprarías? Pues yo no compraría ninguno primero porque 600 euros no me gasto. Bueno, pero tú seguramente comprarías el de 700 porque el de 600 te parecería poco, ya por la diferencia de precio. Es una manera de vender el móvil más caro, ¿sabes? ¿Cómo que te vendan el móvil? No, es que no tiene cámara y te lo venden 500 euros más barato. Que no, no compran. Por favor, digas tú. Y luego tenemos el modelo de 16 GB y 2 GB de RAM por 199,90. Esos son los Aquaris M4,5. Da tú otra y luego hablo de los 5 y de 5,5. A ver, es que se me ha apagado hasta el móvil ya. Ay, qué problema. A ver. Bueno, al parecer ha habido mucho revuelo con lo del Apple Music porque Apple daba un término de prueba de 30 días gratuito, ¿no? ¿Era de un mes gratuito o de dos? Si no lo sabes tú. Bueno, no sé si era de uno o de dos. Te dejaba probar gratuitamente Apple Music, pero en este periodo de prueba los autores no cobraban ni el durillo. Ah, eso sí que me suena. Y entonces ha votado la Tilo Schiff, que se ve que es un poquillo pesetería o algo de eso, porque sí, para que vote solo uno, ¿no? Y ha dicho, ¿cómo que no? Pues yo no quiero incluir mi nuevo disco ahí porque el periodo de prueba yo no tengo por qué hacerlo de gratis, ¿no? Pues realmente, claro, en un periodo de prueba escuchan todo el disco de ella y no se lo compran, ¿no? Y bueno, Apple ha visto un poquillo de culo que se le salía de la sabana y dice, pues bueno, pues mientras esté el periodo de pruebas también cobrarán los autores. Ha hecho atrás, atrás. Y así que no se enfaden. De todas maneras, creo que en el periodo de prueba tampoco cobran íntegramente todo, ¿eh? ¿Sabes qué le ha contestado, no? ¿Quién? Eddie Q. ¿Sabes qué? Eddie Q es el puterete. ¿El puterete? Es el puterete. A mí me sonaba, pero para no pisarme la mano no quería decir nada. Es el puterete. Es el puterete. Porque ahora, si no, no le contestan. Es el puterete. Bueno. Llama a Lemini y no le contestas, seguro. Hombre, Lemini a lo mejor porque se va de putilla también. Sí, ¿no? Bueno, sigo yo. Bueno, presentaron el Aquaris M5 y el 5,5. Y bueno, estos dos modelos básicamente se diferencian por la pantalla, ¿vale? Evidentemente uno es de 5 pulgadas y el otro es de 5,5. Como tú lo sabes, ¿eh? Desde el punto de vista no hay misterio. No, no. Es español, ¿eh? Bueno, la pantalla del M5 es tipo IPS, ¿vale? Con tecnología Quantum Dots también. Y es resolución Full HD, ¿vale? 1920 x 1080 con 440 píxeles por pulgada. El procesador deja de ser MediaTek y se convierte en un Snapdragon 615, que parece ser que será el rey de la gama media de esta generación. Que es un octa-core a 1,5 GHz con una GPU Adreno 405 y de 64 bits. Y luego BQ también te ofrece la posibilidad de elegir entre 2 o 3 GB de RAM. Aquí ya cada uno, si quieres ser ramera, puede serlo. El almacenamiento igual, puede ser 16, 32 GB. Y la batería es de 3.120 mAh. La cámara, la cámara trasera es de 13 megapíxeles, firmada por Sony. Y luego tiene doble flash LED, al igual que la anterior. Y luego tiene una cámara frontal de 5 megapíxeles, ¿vale? Y tiene sonido Dolby también. Y luego, pues, la conectividad básica, ¿vale? Simplemente, pues, tiene GPE. GPE. GPE, que eso es algo nuevo. No, va a decir, LTE y NFC y me liado un poco. GPE, GPS español. Me liado, ¿no? Y, bueno, el Aquaris M5.5 es exactamente igual. La pantalla es la misma resolución. Lo único que, claro, hay menos PPS. Porque, en este caso, son 400. El procesador es el mismo. La batería crece hasta los 3.500 mAh. Y vamos a ver el tema de precios, ¿vale? El M5, con 16 GB y 2 GB de RAM, costará 259,90 €. El de 16 GB y 3 GB de RAM, costará 279,90 €. Y el de 32 GB y 3 GB de RAM, 299, ¿vale? Y luego el Aquaris M5.5, de 16 GB y 2 GB de RAM, 299,90 €. El de 16 GB y 3 GB de RAM, 319,90 €. Y el de 32 GB y 3 GB de RAM, 339,90 €. Y estarán disponibles a partir de julio. A principios de julio. Eso. Ya está. Muy bien. He dicho. Muy bien. Es BQ. 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 BQ, que son siglas de qué. No me acuerdo. Lo sabía, pero no me acuerdo. ¿Existe la sigla? Sí, pero no lo sé, pero me sonaba. Bueno, yo voy a unos cuantos rumorcitos, ¿vale? ¿Qué te parece? Que ya... Vale. Así me cargó 6 o 6 de noticia de golpe. Y no te forzamos la voz. Perfecto. ¿Vale? Aunque tú haces cargarlas con bicarbonato. No me hagas a ver. Cuidado. Te haces cargarlas con bicarbonato. Y se cura. Bueno. Empezamos con el iPhone 8, ¿te parece? iPhone 8, sí. Pero ¿y el 7? ¿En la magia? ¿En la magia? Vale, el iPhone 8. Se planea, por parte de Apple, que el iPhone 8 incorpore pantallas OLED flexibles. ¿Qué te parece un iPhone con bandera OLED? O sea, que será un iPhone Edge. ¿Será Edge o no será? Edge, pero tú lo dices por el borde. Por la curva. No, pero tampoco entiendo para qué cojones quiere una pantalla flexible el iPhone. Si no lo entiendes tú ya. No lo sé, no lo sé. Yo es que lo de las pantallas flexibles, para un teléfono, luego que se rompen y todo el rollo. Ahora, que si te sacan un iPhone de estos que lo revientas junto al suelo y como es de goma, que es flexible y todo lo que tú quieras, no se jode, pues bueno, pues vale, pues para eso sí. Para la otra cosa. Sacar el móvil ese curvaico un poquito, ¿para qué? Hombre, el LG G4 tiene una ligera curvatura que según LG le permite que se rompa menos la pantalla porque no tiene contacto directo. Sí, pero normalmente cuando se jode es cuando pega de canto, pero bueno. Luego, ¿qué más? A ver, a ver, a ver. No encuentro las siglas. Se planea también... Ah, no, pero esta no. Esta no es. Es Iron Man. Me he equivocado, me he equivocado. Es Iron Man. Ah, se dice que Apple podía eliminar el botón Home como botón e integrarlo en la pantalla, ¿vale? O en este render da la sensación de que existe el botón Home, pero digamos que está dentro de la pantalla. ¿Lo ves? ¿Lo notas? ¿Está presente? No está mal pensado. Lo que pasa es que el botón luego tendrá imagen. Te se ha quedado cara de asterisco. Sí, sí. De muñeca en Chaoli. De cuando, de como, como este comía prunas en Arales y ahora sí con los burros paventos. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No le plantean flexibles. Apple pide circuitos flexibles para dar cabida al Force Touch en el iPhone. Es más, esto está confirmado porque luego he visto otra noticia. Sí, yo lo he leído también. Vale, está confirmado que tendrá el iPhone, el iPhone contará con Force Touch. ¿Es tan útil? Hombre, no, pero es lógico que si tiene el Apple Watch, tiene Force Touch, todos los dispositivos a partir de ahora de Apple lo incorporen más que nada para darle un poquito de juego porque tú tienes un Apple Watch y nadie tiene un Apple Watch, que por general no tendrá nadie un Apple Watch. ¿Tú qué en cojones le mandas los dibujitos o haces el Gemongor con el reloj, no? Es que gastarte 500 euros casi en mandar dibujitos y caritas es maravilloso. Porque puede. Es maravilloso. Hombre, yo para gastarme 200 y tenerlo en el cuarto me quedo igual, ¿sabes? Sí, pero es que... ¿Sabes, no? No te voy a gastar. Touché, se llama touché. Yo me gasté 90, perdón. Touché. Porque eres de mano reducida y de puño apretado. ¿Vale? Y luego, otra vez, hay rumores sobre la cámara dual del iPhone. No se sabe qué será, qué será. No será una mierda en papel. Y será nuevo, ¿no? ¿Eh? Será nuevo lo de la cámara dual. Hombre, si hay una cámara que es con más angular y otra que es con más zoom, sí, es nuevo. Es nuevo. ¿Tú has visto algún termina que lo incorporé? ¿El HTC One M8 llevaba doble cámara? ¿Tiene doble cámara con doble objetivo o era doble cámara para hacer 3D? Es diferente. No, no era para hacer 3D. Es diferente. Bueno, es diferente. Era para captar más detalle. Para captar más detalle. Y el Huawei... Perdón, el Honor 6 Plus también tiene una cámara. Claro. El horno, si se muere, nadie va a ir al cementerio porque no sabe nadie quién cojones es. Por lo tanto, ese no cuenta. Ay, es que me acabo de acordar... El horno, ¿sabes? Me acabo de acordar un chiste. ¿Cuál es... es que no me acuerdo si era la planta. ¿Cuál es el árbol más valiente? La palmera. Tú también la has leído. Que duerme con el coco. Es que yo puse me gusta. Seguramente lo verías porque puse me gusta. Sí, probablemente. Yo se lo envía a David. Estuvimos ahí... Porque yo pensaba... Yo no sé cómo entendí lo del coco. Pero luego ya lo sacamos entre los dos. Bueno, es bueno. Bueno. Y ya está. Estos son los rumores de hoy. Rumores, rumores. Bueno, esta semana también vienen rumores sobre el Snapdragon 820. Snapdragon. Todos son dragones. Snapdragon 3, Snapdragon. Viendo que... Viendo que... No, no, el problema es que van demasiado. Ah, sí. Porque el Snapdragon 810 se calienta. Dicen que no. ¿Por qué? Porque es un calzorrero. De hecho, han sacado... Han sacado vídeos de un Xperia Z3 Plus que si usas... Que lo usan para frir huevos. No. Ah. Que si usas la cámara no te deja abrirla porque está demasiado caliente. Es veneno. Lo tocas con la yema húmeda y haces... ¿No? Hombre, no sé si será verdad o serán unidades de prueba, pero si no sería muy fuerte. Bueno, pues Qualcomm parece que está decidida a salvarse, ¿no? Y a corregir sus errores. Y por eso el Snapdragon 820 incluirá muchas novedades, ¿vale? Será un procesador que incorporará un tipo de núcleos propios. Es decir, se basa en la arquitectura de ARM, pero diseñan sus propios núcleos. Que en este caso se llamarán Kiro. ¿Y? Kiro. Son núcleos Kiro. Los anteriores se llaman Kite, creo. Pues estos serán Kiro, ¿vale? Es de 64 bits, estará construido en 14 nanómetros, al igual que el Exynos 7 de Samsung, y los núcleos podrán funcionar hasta 3 gigahercios. O sea, estamos consiguiendo ya velocidades disparatadas, ¿no? 3 gigahercios en un móvil, es una barbaridad. Y bueno, parece ser que quien será encargado de fabricar este microchip será Samsung. Microchip. Será Samsung. Que Qualcomm, pues al parecer habría llegado a algún tipo de acuerdo con Samsung para que sea Samsung la que le fabrique los procesadores y a cambio Samsung los utilice también en sus móviles. Es que claro, Samsung es un poco cabrona porque últimamente... Es cabrona, es cabrona. Como se está haciendo independiente, puede presionar, ¿no? Entonces, claro, si le dice Qualcomm, oye, es que me lo va a fabricar TSMC. Dice, vale, pues yo no te compro. Entonces, claro, que no te compres Samsung es grave, ¿sabes? No es tu Samsung. Y bueno, pues esos son los rumores sobre el Qualcomm Snapdragon 820 que se verán a final de año o al principio del próximo año. Pepe. Bueno, ya no apunto nada porque ya me he pasado. Es que no cumples, no sigues un patrón. No, porque esto luego cuando se junte yo no voy a saber qué minuto es. Pues da igual, tú sumas. A lo que tú tenías sumas el otro. Da igual. Es que no sabes. Es una adicional. Luego te tiras toda la tarde para montar una mierda. Te no he metido toda la tarde. Eso era porque tenía que hacer las animaciones. Sí, ya, uy. Hay tantas animaciones, hombre, yo no lo vi, pero... Había muchas. Uy, cuántas animaciones había. Perdón, y luego me curré... A por todas seis. Me curré los montajes, eh, perdón. La política de privacidad y abajo la foto de Tim, eso molaba, eh. La foto de Tim era la hostia. Eres cabrón. La voy a poner ahora. Espera, ahora, ¿no? Esto sí me lo apunto porque luego no lo voy a hacer. Y se me va a olvidar. Bueno, eh... A ver, voy a ver, voy a hacer... Hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué he tocado? Vale. Este ya lo he dicho... Si quieres, sigo yo. No, yo tengo. O sea, ya te... Este lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, en el culo mantengo, tengo, lo tengo... Hablando del culo no mantengo, espera. Ay, que lo has dicho antes lo de Apple Music. Se me ha olvidado decir que ahora Google Play Music en Estados Unidos está probando un modelo freemium que te permitirá, pues, usarlo gratis, sin coste, siempre que aceptes que haya anuncios. O sea, tipo Spotify y Apple Music, pues Google se lo ha copiado y ya no solo tendrá servicio de pago, sino que tendrá servicio freemium también. Pero, ¿y el servicio? Es que el servicio gratis, yo, de Apple Music, yo no lo he visto anunciado, pero se supone que hay. Se supone. ¿Y tiene anuncio? Se supone. Se supone. Si no, ¿cómo cobra? No sé. Y yo creo que... Hasta he leído de que el servicio gratuito no tendrá todas las canciones que tendría que tener o algo de eso. Bueno. Al parecer, se ha legalizado 100% en todos los estados de Estados Unidos, porque resulta que habían 14 estados que eran muy especialitos, se ha legalizado el matrimonio... Matrimonio... Homosexual. Homosexual. ¿Lo llaman así? Claro. Pero era para decirlo bien. Sí, es homosexual. ¿Vale? Habían 14 estados en los que todavía no se podían casar, o sea, no estaba considerado el matrimonio entre el mismo sexo, no estaba considerado algo como tal, y... Pues no sé por qué, porque ha sido el Tribunal Supremo, lo ha dicho. El Tribunal Supremo, pero ¿por qué ha sido? Porque es tan... El Tribunal Supremo ha dicho que era legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo ha legalizado. Obviamente, el matrimonio... Es que luego encima no le quieren llamar matrimonio. Es más, creo que en la RAE no está considerado como matrimonio. No lo sé. Alguna cosa así. Es que el matrimonio es un sacramento, ¿no? No, 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 pero es que... Es que creo que buscas matrimonio y creo que ponía algo así tipo unión entre un hombre y una mujer. Porque te saldrá la definición del matrimonio católico. ¿Sabes? O sea, el matrimonio... Yo para mí el matrimonio es una convivencia, y da igual que sea con un perro, que sea con un... En verdad, da lo mismo. Que sea con el mismo sexo, que sea lo que sea. Esto es una convivencia, es un enlace, que te creas y da lo mismo. El enlace sí que puede ser. Pero matrimonio, si es el término que utiliza la iglesia para referirse al matrimonio esterosexual, tiene que ser matrimonio. No sé, yo no lo veo. Pero bueno, ya está. Es lingüística. Ya está. Timku, recordemos que... Yo tampoco creo que tenga más importancia, ¿cómo se llama? Ánimo, ya. Pero bueno, de eso de que te digan tan gente mente, no, 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 no es matrimonio. No, ya, pero bueno. A mí me ofendería, vamos. Es que yo qué sé. Si yo lo considero matrimonio, viene uno de... Me iba a decir un gilipollas, sí. Viene uno de fuera y me dice, no, no, esto no es un matrimonio, a mí me quedaría despectivo hacia mí, ¿no? No sé, pues eso. A raíz de ahí, la gente se ha cambiado el avatar de sus redes sociales, apoyando a este tribunal. Es que creo que Facebook permite convertir tu foto de perfil con la bandera. Sí, y lo he visto también en Twitter. Pues Twitter no lo sé. Facebook sé que tenía la posibilidad que tú le dabas un botón y te ponía los colores. Pues eso, libertad, libertad, sin ir a libertad. ¿Y el vídeo que publicaste tú de Apple de fiesta, ¿no era por eso? Es que no lo sé. Es que no sé. Lo vi de cachondeo. Esto sí sabe que montarse la fiesta y se leían ahí. Y yo digo, pero si este es Tim Cook. Y sería Tim Cook ahí. Es que no sé si sería por eso. Y el putero, el putero. Y esta noche mojó. Yo a quien, al que sí que vi, esa sería Mackellen y a otro señor que supongo sería su marido, no sé. ¿Quiénes serían Mackellen? Gandalf. Ah, Gandalf. Y Magneto. No serían eso. Que estaban celebrándolo así, tirando confeti. Pero muchas. Y luego vi también, yo vi un texto de tipo, no importa el sexo, sino las cosas que hagan. Y salían, o sea, mucha gente que era homosexual y salía todo lo que habían hecho por el mundo. Y parecía que no. El este, ¿cómo se llamaba este? ¿Quién? Pues creo que era el de la máquina enigma. Era el de la máquina enigma. Yo no lo acuerdo. No sé quién es el máquina enigma. Este, pues el que acabó con la Segunda Guerra Mundial, creo que fue. Este que inventó la máquina esta para descifrar los códigos. Es que no sé quién es. Es que estoy muy poco impuesto. No sé quién es. Yo soy un poco de todo, un poco mucho de nada. Mucho de nada. Sobre todo mucho de nada. Soy así. Pero en todo, me pasa en todo. Bueno, esta semana Cyanogen ha presentado las últimas versiones tanto de 4.4 como de 5.0 que son Cyanogen Mod 11 y 12 respectivamente. Y bueno, son las versiones estables por lo que ya no va a sacar más. Sino que ahora se están centrando en Cyanogen Mod 12.1 que está basada en 5.1. ¿Vale? Entonces, pues bueno, si tenéis alguno de los dispositivos soportados, pues podéis instalar esta Room desde, desde, bueno, cada uno que lo haga como quiera, ¿no? Desde el Recovery o desde un PC. Y a cada uno como quiera y como sepa sobre todo. Así que eso, ya está. ¿Y si tiene huevos? No es tan difícil, ¿eh? ¿No? ¿No lo has hecho tú? No, pero yo, o sea, yo lo he hecho con Recovery pero luego Cyanogen tiene un instalador y tú sigues los pasos y es muy fácil. Muy fácil. Pues eso. Entonces yo voy a terminar con esta. A mí me queda alguna. No iba a decirla, pero como se supone que es algo importante, la voy a decir, ¿vale? Vale. Y es que Apple ha entrado en el grupo de Bluetooth Special Interest Group, ¿vale? Pues se ve que es un grupo, hostia, que ya le he dado el botón y me lo he quitado, pero ¿a dónde estás? ¿Qué me has ido? Aquí. Se ve que es un grupo creado por varias compañías como pueden ser Ericsson, Intel, Lenovo, Microsoft, Nokia, Toshiba, ¿vale? Codeándose con extraños. Un grupo que, digamos que, pautan el camino que va a tener el Bluetooth, ¿no? Eso se llama Bluetooth Special Interest Group. Pero Apple tiene Bluetooth. Todos lo sabemos. Bluetooth. Sí que tiene. Bueno. Tiene. Tiene. Pero es Bluetooth. Pero tú sabes que ahora con todo esto del JSMIT y Continuity. Es como NFC. Lo otro día me dice David, mira, si tiene NFC, yo digo, NFC, porque solo es para pagar, ya está. El Continuity, con el Apple Watch, sí, pero si no tienes el Bluetooth enchufado, no va. Yo creo que no. No va. Te lo digo yo. No va. No va. Vale, vale. Te lo digo. Vale. No va. Yo quería que ir por Wi-Fi. Vale. A lo mejor va por Wi-Fi, pero si tienes el Bluetooth enchufado, no va. No va. ¿Vale? Entonces, claro, como mirar el último MacBook Air que ha salido, que solamente tiene un puerto. MacBook, sin AI. ¿MacBook? ¿No lleva un AI? No. ¿Seguro? Sí. Pues, solo tiene un puerto, por lo tanto, a Apple le interesa controlar un poquito o decidir un poquito en la medida posible y en la medida que le dejen los demás miembros el camino a tomar por Bluetooth, que es una mierda, que es antiguo, sí, pero bueno, por eso. Pero, ¿el MacBook tiene Bluetooth? Claro, hombre. Bluetooth. Porque Bluetooth, Bluetooth... Todos los dispositivos de Apple tienen Bluetooth, desde siempre. ¿Mac mini tiene Bluetooth? Bluetooth. ¿Mac mini tiene Bluetooth? Bluetooth. Mac mini. Si no haces comillas no te lo piden. ¿El Apple TV? ¿Qué? Bluetooth. Bluetooth. ¿Vale? O sea, que todos los dispositivos de Apple lo tienen. ¿El qué? Bluetooth. Bluetooth. Que el iPod no lo tiene, pero bueno. ¿Lo tiene Bluetooth? El iPod no tenía Bluetooth. Ni Bluetooth, ni Bluetooth. Hombre, el iPod Touch sí, pero el iPod tal cual, la persona feliz y todo eso. Hombre, el mío no. El Nano no lo tiene. No tiene. El de ahora no lo sé, pero el de antes no. Pues eso, pues no me parece mal. No me ha parecido mal. Y eso, yo a alguien que no usa Bluetooth que usa Bluetooth yo no le permitiría incorporarse a la conferencia esa. Pues también tienes razón. Pero como es Appen, se han bajado los pantalones todos. Hombre, es que Intel dice, a ver si no me compran los procesadores, se los compra en MD que ya la tengo medio muerta y a ver si reviscola, ¿sabes? O sea, si revive. Dice, no, no es plan. Bueno. Espérate a ver si enchufo el NFC. Si no tiene, lo tienes. Pero de todas maneras estaría haciendo lo mismo porque no entraría igual. Bueno, esta semana la empresa Jide ha presentado un proyecto, bueno, ha presentado un posible proyecto que todavía no es Kickstarter pero que sacarán en breve que se llama... Que sube el proyecto lo que eras tú y de repente saliste, o sea, que tampoco está mal. Pues por eso hay que apoyar. Que se llama el Remix Mini. El Remix Mini. Se trata de un mini PC de 30 dólares con Android, con... Pero es esto de aquí. Sí. Es ese dispositivo tan pequeñito. ¿Por qué quitas lo otro? ¿Porque era una... un Cinema Display? No, esto no es un Cinema Display. Hostia que no. No tiene logo. Pero lo tiene por detrás. No, no, lo tiene por detrás. El logo está por detrás. No, no, está delante. ¿Delante también? Está delante. ¿Seguro? No tiene logo. Es un render. No va a ser un Cinema Display. Es un Cinema Display. No, no sabes. Bueno, pues este ha todo un mini PC de 30 dólares que lleva Android, pero lleva una versión de Android adaptada a dispositivos de sobremesa. Como puedes ver, pues tiene el cajón de aplicaciones aquí, tiene un panel de notificaciones así de lado, muy Apple. Tiene aquí la barra de estado tipo Microsoft y esas cosas. Pero ya estamos guarreando otra vez otra versión nueva de Android. Pero esto no es oficial, esto es una personalización. Pero que es una caca. Es que luego tenéis el Nexus Player una versión de Android. No, no. El Chromecast otra versión de Android. No, es verdad. No es verdad. El Chromecast no lleva Android, esa es la primera. El Chromebook otra versión. No lleva Android. No lleva Android. El Apple, el Apple Watch. El Smart Watch otra versión. No es otra versión. Que si el Apple, que es el Android M, que es el Android L, que es el Android X, ¿no? Android X, ¿no? Google X. No. Todos llevan el mismo Android. No es un bateburrillo. Y si todo eso lo multiplicamos por los diferentes dispositivos que hay, tenemos 4.000 versiones diferentes que ninguna hace todo. Lo que no puede ser es tener un iPad y que sea un iPhone grande. Porque eso es una vergüenza. Bueno, pero eso es lo que tú lo ves. Eso es una vergüenza. Tú sabes que no lo es. Es un iPad grande. No lo es. Un iPhone grande. No lo es. Es que no sé ni qué es. ¿No lo ves? Pues es el tablet más decente que existe. Es una vergüenza. Y a un precio competitivo que te cagas. Porque estaba pensando el otro día y me podía comprar un iPad 2i en lugar del reloj. Eso es otra vergüenza. Que el reloj valga lo mismo que un iPad. Pero podía haber comprado. Luego lo pensé y digo, un poco gilipollas. Bueno, la cuestión es que este dispositivo saldrá en Kickstarter en poco. Tendrá un procesador quad-core a 1,5 GHz 1 GB de RAM. Y luego otra cosa. Si no es de Google ¿Qué? No tendrá Google Store. ¿Puede tener Google Play? ¿Qué se llama? Google Play Store. Es que lo tenemos todo. Pero no lo puede tener, ¿no? Sí que puede. Si le da la certificación Google puede tenerla. ¿Y Google daría la certificación en un aparato que él no tiene? ¿Por qué no? O sea, no tiene un mini PC. Tiene el Nexus Player. Es un mini PC. Es que eres un sinvergüenza. No es exactamente. ¿Qué es? Porque el iPad tú dices que es un iPhone grande. ¿El Nexus Player qué mierda es? El Nexus Player a mí me gusta. Que es un Chromecast grande. Yo te digo, no hay ningún dispositivo que me haya dado a mí tanto como el Nexus Player esto es... Te se ve contento. Hay que decir que te se ve contento. A mí me gusta mucho el Nexus Player. Me gusta mucho. Yo tengo que decir que yo lo veo y me gusta. A mí también me gusta. Es muy chulo. A mí me gusta mucho. Comprimo el Nexus Player. No estéticamente porque es un poco feo. No, tampoco es tan feo. A mí me gusta más el Apple TV. A mí me gustaba más el diseño del Nexus Q. Era más cookie. El Nexus Q era una mierda, una horterada que te cagas. Era cookie. Pero si no te cabe encima... Tú imagínate qué metes porque normalmente eso va de la tele porque eso queda chuchi. No, porque eso tú normalmente lo metes encima del DVD. Y en parejas... Encima del DVD lo pones. Es chuchi. El tuyo tiene NFC en el Nexus Player. Tiene Bluetooth. Pero Bluetooth de verdad. De verdad. Pero Bluetooth. Tiene Bluetooth. No sé, me va a tener que comprar un Nexus Player. No me lo compro. ¿Sabes por qué no me lo compro? Porque no tengo HDMI en mi tele. Sí, que esa es otra. Sabe la tele 10K. Bueno, la cuestión. Que tendrá soporte para H.265 que se ve que es este nuevo estándar. Y luego tendrá 8 GB de almacenamiento interno, puerto Ethernet, Bluetooth 4.0, Bluetooth de verdad, ranura HDMI y tendrá como sistema operativo Android personalizado que es... Bueno, recibe el nombre de Remix OS. ¿Vale? Que no sois de acuerdas que sacaron una tablet Android que era como una copia de Surface pero llevaba Android. Pues es la misma compañía. Que también salió en Kickstarter y consiguieron la financiación. Pues eso, ha acabado. ¿Hemos acabado? Sí, yo sí. Vale. ¿Qué te has comprado esta semana? Esta semana me he comprado algo. Que ya por ahí vamos bien, ¿vale? No me he comprado todo lo que yo he querido pero me he comprado algo, ¿vale? Me he comprado el primer tomo del manga japonés de Steve Jobs. ¿Pero para qué? Es que no sabías qué comprar. ¿Pero en español? No, en japonés. ¿Y qué vas a hacer subnormal con eso? Yo lo veo. A ver, yo me compro los cómics y miro los dibujitos. Este en japonés, en su ajili, en español, en lo que tú quieras. Yo miro los dibujitos. ¿Vale? Qué barbaridad. Me he comprado el primer tomo. Había un pack con los tres pero digo, voy a comprar el primer primero. Pues es una caca o algo. Pero me he comprado eso, me he comprado. Joder, que no me he comprado nunca nada. Eso me he comprado. Bueno, y me he comprado el Apple Watch. Ahí yo digo, a ver si se acuerda. Me he comprado el Apple Watch. Sí, sí, me ha costado, pero me lo he comprado. Hasta dentro de dos semanas no llega, por lo menos. Si llega, porque luego como me lo van a enviar por la compañía del tuerto y luego el señorito no estará en casa, pues a veremos. Es lo que tiene tener vida, no estar siempre en una casa. Ya veremos lo que nos pasa. Yo no soy una monja de causura preparada para coger tus paquetes. Ya lo veremos. Dale. Ya lo veremos. Bueno, pues esta semana... Y espérate, espérate. ¿Qué? Y estamos planteando una compra. Podríamos consultarlo con la gente a ver qué le parece. Yo no me la estoy planteando. ¿Eres tú el que insiste? Pues yo sí. Yo me parece una buena compra. Y una primera compra con los beneficios del canal de YouTube y todo el rollo. Bueno, pues... ¿Tú te acuerdas cómo se llama el aparato? Pues no, me acuerdo. Tampoco. Bueno, es un terminal móvil chino que aún no ha salido a la venta. Está en pre-venta. Está en pre-venta. Espérate a ver que... Pero yo ya lo vamos a comprar y vamos a hacer vicio, ¿no? Porque como últimamente estamos comprando y no grabas. Yo te lo digo. Claro, claro. Habéis visto como tiro mierda. Es un poco cabrón. Sí. Vale, el terminal se llama... Que ahí tengo yo mi Chromebook con la pegatina que tiene, pegatina. En parte es para reírme también. Tú sabes, cuando yo voy a casa y lo pienso, hago... Y lo a gusto que me duermo todo el día. Pues yo esta semana la quito. O grabas esta semana o ya está. Y hago... A la pegatina. Hoy pienso pegatina y hago... La voy a quitar. Mira el logotipo de Apple. ¿Sabes? La voy a quitar. Bueno, esta semana tenemos ya tiempo que no trabajo por las tardes. Es verdad. El martes. Espérate, tranquilo. Ya miraremos. El jueves. Bueno, el dispositivo se llama Enlice MX Base. ¿Vale? El nombre es muy bonito. ¿Veis? Se llama Beis. No es que lo veáis. No podéis verlo. Pero ¿veis? Él pondrá una foto. Si se acuerda. Está saliendo en estos momentos. En estos momentos está saliendo. Sale Iron Man. ¿Vas a poner el Iron Man? No, estoy apuntándome el momento para poner la foto. Es un dispositivo de 5 pulgadas. Android. Es lo malo que tiene. Con posibilidad de instalar 5.1. No lo digas. Con posibilidad de instalar 5.1. O sea, lo Lipop. ¿Vale? Que me ha quedado estado atento. Lo que pasa es que debo haber tocado... Se ha agarrado la boca ahora. Qué asco. No he dado el váter, ¿no? Hoy no. 4.300 mAh. Es que eso es mentira. ¿Vale? Luego el procesador. Tiene un procesador MediaTek 6.735i de 64 bits. ¿A qué? A 1,3 GHz. Es que yo pensaba que el procesador MediaTek era uno que no conocía ni su padre. Y es el bueno. Que sí. Hombre, el bueno está bien. Es el conocido, sí, sí. Por lo tanto tiene que ser mentira todo. 2 GB. Tiene 2 GB de RAM. Mentira. Puerto de infrarrojos para manejar la tele. Eso sí es mentira, seguro. ¿Vale? Luego es 4G. Es mentira, pero vamos. Tiene... Espérate que esto no me sale entero. Eso no puede ser, hombre. Luego tiene dos cámaras, obviamente. ¿Podés ponerlo tú? Porque no me sale cuántos megapíxeles tiene la puta página. No, no, a mí tampoco me salía en el móvil. La puta página. No me salía, se me cortó ahí. Bueno, vamos inventándolo. Dale otra vuelta, a ver si así te queda claro. Tiene una cámara delantera y una trasera. Como todos. No sabemos de cuántos megapíxeles, pero bueno. ¿Vale? La trasera tiene f2.2, con posibilidad de hacer HDRs, enfoque en tres décimas de segundo. Eso tiene que ser mentira todo. Todo. ¿Vale? 6P. No sé qué es lo de 6P. Lente 6P. Ah, será de seis componentes. Bueno, la Android 5.1. No puede ser, ¿verdad? Luego permite gestos. Que es esto, ¿no? Sí. Que tú haces un gesto y abre una aplicación o alguna cosa así. Tiene GPS. ¿No? Unipolar. Eso no puede ser, ¿verdad? ¿Vale? Y todo esto, ¿cuánto diréis que vale? Pues lo anuncian como 99 dólares. Y saldrá el 7 de junio, te dije. 7 de julio. San Fermín. En Pamplona hay que ir, ¿no? Sí. ¿Vale? Este no se lo cree. Pero bueno, si sale en pre-reserva y en páginas conocidas tipo Vagabund, o de Alistair, o Alistair, la cosa será algo más seria, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo que en Alistair no vende? Y luego tú decías que era pantalla Full HD, ¿no? En Alistair vende mierda para cosas. Eso pone, ¿no? A ver, espérate, que tiene aquí un botón esto. Parámetros, pictures, vídeo, parámetros. Bueno, si vamos a hacer el vídeo, pues ya haremos el vídeo, ¿no? Bueno, veremos, porque tú no quieres comprarlo. Pues comprarlo. 8 megapíxeles la trasera, Sony, con sensor Sony. Sí. Y 5 la delantera. Es mentira todo. Pantalla HD, no Full HD. Ah, bueno. De 5 pulgadas. Algo de normalidad. 1280 x 720p. 2 GB de RAM. 16 GB de almacenamiento interno ampliables hasta 64 por tarjeta T-Flash. O sea, microSD, por tarjeta microSD. 4.300.000 amperios. Tal, tal, tal. Carga rápida. Sí, claro. Dual SIM. Y el procesador no es Qualcomm porque no quiere. Dual SIM. Bluetooth 4.0. GPS, GLONASS, 4G, en colores blanco, negro y azul. ¿Por qué el azul? Porque es el cielo, el azul es el cielo. Yo hasta que no veía cómo funciona no me lo creo. Y bueno, y vendrán, pues en todos los idiomas, bien en todos los idiomas, con un cable USB. A lo mejor tiene todo eso, pero no se enciende, porque técnicamente podría ser posible. No lo sé, ya está, no tiene nada más. Yo no me lo creo. Está muy bien el aparato. Si alguien lo conoce o sabe algo más. Yo lo he buscado y a la venta por 99 dólares no está. Ya. En ningún sitio, ¿vale? Aunque creo que dan unos códigos. O sea, normalmente lo he visto a 137 dólares. Pero dan unos códigos que dicen que lo sacabas a 99 las 100 primeras unidades. ¿Y no es mejor que compremos un Xiaomi Mi 4i, que es más bonito? Y te vale el doble. ¿Y qué? Pero vale, lo vale. Te vale el doble. Pero lo vale. Pero bueno, estamos hablando de coger algo para analizarlo y lo venderemos, ¿no? Bueno. O si va bien lo del mando, me lo quedo. El Mi 4i también puede ir muy bien. Pero como mando no va como mando. Eso da igual. Y a lo mejor no hace falta ni venderlo. A lo mejor me lo quedo yo. Está bien, ¿no? No pasa nada. Para sustituto del Nesu 5. O irás a 3. O irás a 3, ¿no? No, no, irás a 3. Tríos multitud ya. No lo sabemos. Pero bueno, lo más barato que lo he encontrado es 124 euros. 124 euros. 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 Al cambio, ¿eh? Ya no es el doble que mi. Ya es lo más barato que lo he encontrado. Sin códigos ni nada. A lo mejor con algún código te baja, ¿eh? Bueno. Esta semana, que yo sepa, no ha actualizado nadie. Me suena que había alguna actualización, pero es que ahora mismo no me acuerdo. No me acuerdo de quién. ¿Y si te doy un golpecito en la cabeza? Y luego, ¿vas a mirar Twitter, por favor? No, estoy pensando que es el santo de tu abuelo. Tengo la cámara de fotos aquí y estamos aquí, pero ya está. Vale. ¿Pero vas a mirar Twitter? Es que así acabamos antes. En lugar de quejarte, lo miras y acabamos antes. No, pero yo no te he quejado. He dicho que he caído en ello. La semana pasada, nos había escrito Fran, el de Oakland, pero se me olvidó mirar Gmail y entonces no pude leerlo. Muy mal que tiene pelas. ¿Nos puede comprar una 10K? Bueno, lo que nos dice. Estábamos hablando de los modems antiguos, ¿no? Y nos dice, esos modems eran lo más. Sobre todo porque no había internet, ni web, ni móviles, ni nada de lo que hay ahora. Una pasada. Se podían recibir listas de correo y enviar y recibir imágenes codificadas con caracteres de texto. ¿Eso qué es, gordo? ¿Eso de imágenes codificadas con caracteres de texto? Ah, pues es Asciart. No sé lo que es el Asciart. No. Esto que hacen un dibujo con caracteres. Ah. ¿Sabes? Y dice, en fin, prehistoria. En cuanto al Pebble Time, me lo pone escrito como se pronuncia aquí, cabrón. A ver. Ah, te ha puesto Taip. Porque sabe que tú eres de Utrera. Lo acabo de recibir justo ayer y aún estoy mirándolo y adaptándome a él. Pero por ahora muy positivo. Como con el primer Pebble, aún falta software, pero es... ¿No ves Pebble? Es Pebble. Joder. Es corta Pebble. Aquí pone Pebble y entonces yo me fío de él. Pero ya te ha puesto Time porque sabe que eres un cazurro y luego la caga. O sea, me ha puesto Time para que me confiara y el Pebble para que cayera, ¿no? Vale. Dice, aún falta software, pero ya he contestado SMS con voz en el reloj y eso ya es bastante. Pero seguro que se irá desarrollando más software y utilidades. Bueno, chavales, que seáis buenos. Saludos. Yo que vi en el Pebble Time, vi... Pebble Time. Ok Pebble. Vi. Sí. Igual que Ok Google, pero era Ok Pebble. Ok Pebble. Yo le pondría... Escort a Pebble. Creo que era la aplicación. ¿No? Moraría más, ¿o que sí? Sí. Escort a Pebble. Bueno, ¿qué hay de...? Bueno, en... En Pebble te iba a decir. En Twitter. En Twitter, nuestro amigo David cumplía 18 años. Ah, sí. Felicidades, David, desde aquí. Yo le dije, yo dije, lo puse para ver si había alguna casadera que quería... Sí, alguna casadera. Yo qué sé, para ver si se nos casa ya, que ya es mayor el chiquillo y tenemos que sacar adelante. 18 años y ya lo quieres casar. Luego, el cabroncete, dije que no... Que justamente ponían a la venta el Apple Watch a la hora que entraba ya a trabajar. Yo normalmente entra a trabajar a las 7 y media, pero los viernes entro a las 7. Pa' joder. Y el viernes, justamente, esto empezaba a las 7. Pa' joder. Pero bueno. Ahora no. Ahora ya entro siempre a las 7. Pero bueno. Y él decía, ayudemos a Lucas para que pueda comprar mañana su Apple Watch. Y ponía Free Lucas, el hija puta. Qué cabrón. Como lo de Free Yuji. Pone Free Lucas, ¿sabes? Es cabroncete, es cabroncete. Bueno, lo has leído, pero después de que le felicitaras te dijo que le compraras un iPad o algo de esto, ¿no? Sí, sí. No, dije que se lo pagaran en carne o alguna cosa así. Y decía que, pues, con un iPad o cheques en Libra porque se va a Japón. Sí, a Japón. Se va a Londres. ¿A qué va Londres? A estudiar inglés. ¿En verano? Claro. ¿Londres tiene playa? No lo sé. Londres es interior, ¿no? Tiene el Tennessee. ¿El Tennessee? El Tennessee. ¡Lave y correr! Es el Tamesis, ¿no? Es que a ver si... Tennessee es Estados Unidos. ¿Tamesis es un estado? No, es Tamesis. ¿Tamesis está en Londres? Sí, eso es un río. ¿Pero está en Londres? Está en el río Tamesis, claro. Por favor. A mí me suena a las películas de vaqueros. Eso es en Mississippi. ¿No era el Tamesis? No, eso es en Mississippi. ¿Crucimos a Mississippi? ¿El Tamesis? ¿Tamesis? Bueno. Y esto... Y luego... Luego escribí cuando me estaba comprando el Apple Watch. Que esto era las 7 y 1 y era las 7 y 3. Y digo, ¿esto que es hora de Wyoming? Y dice este... Y nos dice... Andrés Martín nos dice... Le digo, si era hora de Macha Chus. Y le puse yo. Y dice... O era de Wyoming. Total, para comprar un cacharro con destino o cajón de cacharros inservibles. Es que es majo. Es majo y es una persona con criterio. Sí, pero vamos a ponerlo en contexto. Las cosas que normalmente me compro que irían al armario, si son pequeñas no van al armario. Van a una especie de cajón que... Es que eso qué sentido tiene. Que el cajón que tengo, que como ahora ya no me caben, pues tengo como si fuera una fiambrera abierta. Que las meto ahí y luego van al armario. Pero ya no van al armario tal cual, ¿vale? En el podcast 500 haremos un mercadillo. No, podríamos hacer una visita virtual dentro de mi armario. ¿Qué te parece? Le pedimos a Google una jump de esas. Sí, sí. Podríamos hacer una visita virtual. Y bueno, y ya está. Pues bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Bueno, había comentario en iVoox también. Pero no me acuerdo de quién era. Lo voy a mirar ahora. De Pepe Sun. Directo. Sí me suena que era de Pepe Sun, pero no me acuerdo la que ponía. Pues pone. Entra tú. Dice que a él le ha gustado el experimento del vídeo de YouTube. Ah, que lo tienes tú. O sea, de 70 visitas y 10 manitas arriba, una manita arriba es mía y otra es de Pepe Sun. Bueno, pero ya son dos manitas arriba. Es muy importante. Son 8 manitas. Las otras manitas, no sé de quién serán. Es muy importante. Y luego en el... Que me he enterado que si te ponen manita abajo, también vale. Da igual. O sea, me refiero a efectos económicos por parte de Google, te valen lo mismo. O sea, lo que importa es la interacción en la cuenta. Lo que importa es la visita. La interactuación en la cuenta. La visita. Interactuación. Visita. Interactuación. Bueno, que en el podcast de Worldwide Developer Conference parte 2, como comentábamos que Pepe Sun me llevaba al huerto, se ve que lo ha vuelto a escuchar. Se ha dado cuenta, se ha dado cuenta. Y dice, pues escuchando el podcast sí que parece que me llevo al huerto a Andy. Sí, Pepe Sun me llevaba un poquito al huerto. Andy es muy influenciable. Y luego tú ponías, es que sois muy golosotes. Este eres tú. Sí, claro. Como Lucas, ¿no es? Yo qué sé. Yo digo, a lo mejor es... Es que no sé por qué cojones no estaba alojeado y no sale mi avatar real. Y es que me lo dijo también, me lo dijo Javier. Me dijo que estaba menos fanboy. ¿Tú? Sí. Es verdad, estabas rebajado. No, pero que estoy menos fanboy en general, no en el podcast ese, sino que estoy menos fanboy. Pero porque te has dado cuenta que Android lo único que hace es copiar y no innova. Y cuando ves algo nuevo, es como un perrito que nunca juega con nadie y de repente viene uno, el cartero, y me nea el rabito, ¿sabes? Esto es lo mismo. No sé. Viene uno de fuera y me neas el rabito. Es que Google ya... mi relación con Google ya no es como antes. ¿Y ya te quieres comprar un Xiaomi Note E? ¿Cuánto has dicho? Xiaomi Mi 4i. Xiaomi Mi 4i. Es que esto es un trabalenguas. Tienes que ir al loro porque igual te estás pensando que estás comprando un terminate y hay otro. Encima chino, ¿eh? Eso sí que puedes. Encima chino. No sé qué pasa con Google. Tengo que reconciliarme. El de sus playas es lo único que nos une. Pues esos playas, ¿verdad? Sobrevive ahí. Y el Chrome Kaka este. El Chromebook está bien también, sí. ¿Está bien? Sí. Sí. ¿Y vas a rajarlo? No, no, es que estaba pensando y digo, no, está bien. Está bien, sí. Sí, en general. ¿Solo bien? Bien, bastante. ¿Tiene Bluetooth o Bluetooth? Tiene Bluetooth. No, no, de verdad. De verdad. Tiene Bluetooth de verdad. Y la pantalla es como mirar a los ojos de Dios. Pues tú imagínate cómo es mirar a un MacBook Retina. No, porque eso es mirar... Es como mirarle los cojones. No, eso es como mirar... Los hueles y todo. Eso es mirar los ojos del diablo. Los hueles. Los hueles. Los del diablo. Los cojones. Te roban el alma. Los hueles. Los cojones, los hueles. Pues eso es. Los del diablo. Te has podado a las cejas porque te las veo un poquito más crispinas. No, las tengo como siempre. Me las tengo de cortar. Ah, porque me están cayendo mucho hacia abajo. Yo me pongo cera en las cejas también. ¿Quién les comentó? Era Elías el que nos comentó. Lo que no me acuerdo es si decía que él también o no. ¿El qué? Lo de las cejas. Que se estiraba en las cejas. Hombre, depende del rollo que lleves. Lo peinas. Hombre, pero así como un pachuli chupándote los miniques, no. Bueno, sí. No, sí ya tanto no. No, sí ya tanto no que el arguto al bacalao ya no. Es que llamas menos la atención. Claro. No, hombre, si ya quedas más mongo, ¿no? Pero puedes hacer así como que te estás acariciando. Es como que no queda cosa. Es que las cejas están mal puestas porque no te las puedes ver. Entonces, si las tienes... Así como el pelo puedes intuir que lo tienes encrespado... Yo a veces lo intuyo y digo, hostia, estoy despeinado seguro. ¿Sabes? Las cejas son más complicadas. Bueno, ya hemos acabado las disquisiciones del cuerpo humano. Ahora, por ejemplo, te está saliendo aquí uno así, yeposo. No, no, no peines que no... Me lo cortaré esta tarde. Bueno. ¿Qué? ¿Hasta la semana que viene? Es que como despides tú, no te lo quería chafar. Vale. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Mamá! ¡Mamá!